El agua es una de las necesidades, no una de las necesidades, yo creo que la necesidad más importante que tenemos que suplir los seres humanos. Sin embargo, el agua se está acabando, Ernesto. Se está acabando y ya vimos hace algunos días que en la comunidad de Los Cabos en Sudáfrica ya no hay agua y tienen que racionarla dándoles a las personas, a los habitantes de ese lugar 15 litros al día y ya no está permitido que llenan una alberca, etc. Y en México, la Ciudad de México en particular, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial para poder hablar de que va a exterminarse con los mantos acuíferos y que ya no va a haber posibilidad de surtirla. En Oaxaca todavía tenemos la fortuna de tenerla, pero ¿qué se hace en el Estado, también por parte de las autoridades, en este caso de Semarnat, para poder lograr que detengamos esta pérdida paulatina del vital líquido? Mira, para empezar debemos entender que el agua no se termina. El agua tiene un ciclo. Yo creo que uno de los ciclos más perfectos es el ciclo del agua y que quienes hemos interrumpido precisamente ese ciclo somos nosotros, es nuestra interacción, es nuestra falta de visión, nuestra falta de conciencia. Estamos pavimentando a lo loco. Cuando pavimentamos el agua no es absorbida cuando llueve, no la absorbe la tierra, corre y nos la llevamos a drenajes pluviales y los canalizamos a ríos que además cuando la naturaleza les dio curvaturas nosotros nos encargamos de enderezarlos, ¿no? Para que el agua se fuera más rápida, para que fuera más fácil el trazo urbano, porque nosotros los humanos somos tan egoístas que pensamos siempre que debemos adaptar el medio a la comodidad de nosotros. Desde luego. Y lo último que pensamos es adaptarnos nosotros a cómo existe el medio ambiente. Sí. ¿No? Entonces, pues este proceso lo hemos interrumpido con diferentes cosas, ¿no? Muchísimas. Y ahora, pues estamos preocupados porque precisamente en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones de población no hay agua, se nos está acabando. Y estamos, estamos, digo, los tres órdenes de gobierno preocupados por encontrar agua. Perforamos más pozos, construimos más represas, pero no estamos haciendo lo verdaderamente importante, hacer que el ciclo retome su normalidad, que la tierra absorba agua, que se alimenten los mantos freáticos, que en donde inician las cuencas hidrológicas haya suficientes árboles, suficiente vegetación para que se absorba la humedad, para que se retengan los suelos. Sí. Pasa algo muy curioso. En Guajuapan, pues tú conoces que hay una presa. Sí. Y la presa por muchos años se ha estado asolvando y ahorita no tiene gran cantidad o gran capacidad de almacenamiento de agua. ¿Sabes por qué? No porque les falte lluvia, sino porque llueve y los suelos, como no tienen plantas, pues con la lluvia los torrentes de agua arrastran el suelo. Y ese suelo, toda esa arena, toda esa tierra, ¿a dónde va a parar? Pues a la presa, porque la presa es una gran contención de agua, pero a la vez de todo lo que trae el agua. Entonces, se está llenando de tierra y todos los suelos se están yendo a la presa. Entonces, disminuye su capacidad, pero además estamos perdiendo la capacidad de regeneración de los suelos. Claro. Entonces, hay comunidades que están haciendo grandes trabajos para la recuperación de suelos, para la captación de agua. Yo siempre pongo de ejemplo a un gran oaxaqueño, don Jesús León, que es originario de Tilantongo, hoy cínico de Tilantongo, que en 2008, por su gran trabajo de reforestación y recuperación de suelos, le valió ganar el premio Goldman en Estados Unidos, que es algo así como un premio Nobel de Medio Ambiente. Y eso sí que es para compartirlo, presumirlo. Y no solamente él ha ganado premios internacionales, los compañeros de la red de humedales que han hecho un trabajo extraordinario en la conservación de humedales, de las tortugas, de los cocodrilos, también han ganado reconocimientos internacionales. Pero bueno, hablaba yo específicamente de don Jesús, porque en la Mixteca, que yo creo que es el lugar que tiene los suelos más erosionados de Oaxaca, don Jesús con un grupo de amigos empezaron a hacer trabajos de reforestación, porque pues ellos escucharon a sus abuelos que algún día hubo árboles en ese lugar, pero pues ya volteaban y no veían nada. Entonces dijeron, pues vamos a empezar a sembrar árboles. Tenían 18 años, de eso estoy hablando como en el 84 más o menos, y empezaron como locos a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar árboles. Y hoy la gente puede ser testigo de que hay grandes extensiones de bosque alrededor de sus poblaciones. Que yo le decía a don Jesús, bueno don Jesús, usted va a dar conferencias a nivel internacional, porque como sucede con todos los casos de Oaxaca, es más reconocido internacionalmente que aquí. Y le digo, pero ¿a poco le platica a los jóvenes de lo que usted hizo, de lo que sigue haciendo? Bueno, porque algún día a algún joven se le va a ocurrir cortar un árbol, porque cuando él nació ese árbol ya estaba ahí, y él se va a sentir el dueño de ese árbol y va a creer que tiene el derecho a cortarlo y convertirlo en leña. Y no sabe de todo el trabajo que hay para que esos bosques volvieran a estar en la Mixteca. Y así como el trabajo que ha hecho don Jesús, por ejemplo, te puedo decir que en Oaxaca, cercano a Oaxaca, Pan de León, están haciendo trabajos también de zanjas bordo para la retención del agua y porque además las zanjas bordo en laderas no permiten precisamente lo que comentábamos ahorita, el arrastre del suelo con las lluvias, porque van disminuyendo la velocidad de las lluvias. Y se hacen como cascadas, por decirlo así. Exacto, viene el agua bajando en terrazas y en cada terraza se va quedando acumulada agua y se va acumulando tierra. Entonces cuando llegan al arroyo que está abajo, llega una gran cantidad de agua, pero no de tierra. Y eso permite dos cosas, la retención de agua, de humedad, la retención de los suelos, pero además la reforestación natural. Porque habiendo suelo y habiendo agua y con las semillas que la lluvia arrastra, están empezando a crecer árboles que son nativos del lugar ya en esos cerros, como está sucediendo también en Santa Catarina Minas, que te comentaba yo hace rato, están haciendo un extraordinario trabajo en la recuperación de suelos, en la conservación y captación de agua, que te decía, el presidente municipal nos presumía que desde hace algunos años tienen una tasa de cero emigración. O sea, ya no hay pobladores que se vayan. Y lograrlo así, uf. Pero con trabajos tan sencillos, o sea, platicábamos y la inversión que se ha tenido en el caso de Guajuapan, las Anjas Bordo, de parte de la Semarnat, gira en torno de los 600 mil pesos. O sea que no es una inversión enorme. No, no hay que hacer obras de infraestructura mayor. O sea, es con poca inversión empezar a hacer trabajos que permitan que nuestros mantos fráticos se empiecen a cargar. Porque les decíamos a los presidentes municipales, si no empezamos a hacer este trabajo que te comentaba, el 5 de febrero, si no mal recuerdo, los llevamos a Santa Catarina, Minas, invitamos a las autoridades municipales de la zona metropolitana. Algunos le prestan interés, otros no, le prestan interés. Pero nos encantó la respuesta de los presidentes que fueron y dijeron, yo quiero que me ayuden a hacer algo igual en mi comunidad. Claro, y finalmente, digo, creo que estas actividades, si bien no implican una gran inversión, sí pueden redundar en un beneficio enorme para la comunidad, incluso para el tema político, ¿no? Finalmente creo que la gente se da cuenta de que el agua, el vital líquido lo tiene, pues con eso más que agradecido para quien hizo algo por lograrlo, ¿no? Por supuesto, ahí nos decía el presidente municipal, hace algunos años nuestro espejo de agua estaba a 12 metros de profundidad, hoy lo tenemos a 3. O sea, todas esas obras, todo ese esfuerzo que no ha tenido mucha inversión y que la han hecho en algunos años, pues hoy está teniendo resultados, ¿no? Ernesto, ¿qué le dices ahora a nuestro auditorio ya al cierre de esta entrevista, tú como delegado de la Semarnat, para que haga conciencia en relación con la conservación del medio ambiente en general? Pues de entrada que se acerquen, tenemos mucho material en la delegación que les podemos proporcionar acerca de lo que está sucediendo en nuestro entorno, que no lean mucho porque ahora nuestras generaciones no leen mucho, pero que se metan a las redes sociales, que consulten en ONU medio ambiente, en algunas ONGs, en la propia Semarnat, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Realmente todos los grandes movimientos de la humanidad no han partido de los gobiernos, han nacido en la iniciativa ciudadana. Y este cambio que podemos hacer para mitigar los efectos del cambio climático en el planeta, precisamente tiene que venir de los ciudadanos, de la conciencia de dejar a hacer cosas tan sencillas como cada vez que tienes invitados en tu casa, no les des platos y vasos de unicel. De celular. No, mejor llévate unos 20 minutitos lavando los platos, pero le ahorras al planeta una contaminación excesiva porque además quiero decirte que el unicel es el material que jamás se va a degradar. O sea, ese ni siquiera tiene un periodo de... No, no se degrada. No se degrada, nunca se va a degradar. O sea, va a dejar de existir con la forma como lo ves, pero las partículas siempre van a estar ahí en forma de tierra de arena, ¿no? O sea, imagínate en una fiesta de 15 años que tengas 100 invitados, estás celebrando los 15 años de tu hija, pero en 2000 años ese plato que utilizaste va a seguir existiendo en el planeta, ¿no? Ernesto, un placer de verdad tenerte aquí en este programa, en esta interesante charla. Yo creo nos hubiéramos podido llevar no sé cuántas horas. No, sí. Muchísimas gracias de nuevo. No, les agradezco la invitación. Agradecido con tu auditorio que nos permita esta oportunidad de estar con ellos. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer de nuevo. Y gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía hoy a través de MVM Televisión en el canal 071 de ICI. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. ¡Gracias!